¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo más Donde hoy venimos a comentar el nerfeo que le han hecho a Moze, sí, en este caso aparte del nerfeo Que le hicieron ya hace, pues bueno, un tiempo, ¿no? Que le quitaron esa super sorte que tiene a día de hoy Castle Pues como digo, también le quitaron, pues esa... Bueno, también le han quitado, por así decirlo O le han nerfeado, mejor dicho, pues un poquito lo que es su habilidad, ¿no? En este caso hemos cogido aquí un dron bastante, bastante interesante, así que lo dejaremos aquí en la estantería Más que nada para que dé información y demás Pero bueno, realmente lo que le han hecho a la habilidad ha sido simplemente que ahora te sale como una alerta, ¿no? En ataque, cuando estás más cerca de lo que es de la habilidad, por así decirlo Cuando estás cerca de la habilidad de Moze a la hora de pillarte tu dron Te avisa con un poquito el icono es más grande y más, ¿no? Ok, perfecto Ok Muerto eso Buena ¡No! No, muero Vale Ok Muerto este Buena Vamos Voy por CCTV Voy por CCTV Buena No, este Buena Este señor Vale, está buggeado, ¿vale? Lo del tema de... Del... Bueno, del marcador Yo creo a la hora de... Pues como digo Está invertido, ¿vale? No sé por qué Simplemente es un bug de todas las partidas No sé si acabará saliendo así Al TTS Pero la verdad que buena ronda, ¿eh? Buen wallbang Le hemos hecho ahí al pavo que estaba entrando No sé quién era Pero le hemos hecho un wallbang bastante, bastante curioso Así que nada Buen inicio en este caso De partida Y como digo Realmente este nerfeo a Moze Pues es simplemente un detalle, ¿no? Que le han hecho a la habilidad un poquito La verdad que realmente a Moze no le puedes tocar muchas cosas Porque es un operador que a día de hoy Está muy bien balanceado, ¿no? Tanto de su armamento como de su habilidad Tampoco su habilidad es nada del otro mundo Y como digo Pues sinceramente Le hace muy poquito A lo que es al... Bueno, al tema de los atacantes Sí, los drones es una cosa súper importante Para el tema de los... De los atacantes Todo lo que tú quieras Pero sí que es cierto Que tampoco es nada del otro mundo Ni está ni más ni menos cheta Para nada, vamos Así que como digo Pues simplemente le han hecho Que el iconito sea un poquito más grande Que ahora pues sea Como una alarma, ¿no? Que parpadee todo el rato A la hora de cuando te pegas un poquito A lo que es la habilidad de Moze O cuando te pegas un poco O tienes, por ejemplo, aquí Una garra de Moze Y más que nada Pues eso, ¿no? Así que nada Quería comentarlo Simplemente por bueno Si lo veis en partida Últimamente o lo que sea Lo tenéis por ahí, ¿no? Así que Pues bueno Simplemente lo quería comentar un poquito Y ya que... Bueno, y más que nada Pues jugar una partida aquí En el nuevo mapa de frontera con Moze Que yo creo que Está bastante, bastante guapo Así que nada, gente Vamos a ver qué tal Realmente iba a decir Dejadme abajo en los comentarios ¿Qué opináis, no? En base a este nerfeo Pero es que realmente No es un nerfeo Es un cambio simplemente Que le han hecho a la habilidad Del personaje Que tampoco es nada Del otro mundo Y que como digo Lo tendremos en el juego normal Para esta Season 1 De este... Bueno, para esta Season 1 Efectivamente este año sé Porque es que sinceramente Llevo un lío de contenido De lo que va a salir Para la Season 1 De lo que no va a salir Para esta Season 1 Es decir Para este año sé En completo Que la verdad que esto Es sinceramente algo De locos, ¿no? Así que como digo Vamos a ver Qué podemos hacer En este caso Están en la parte de abajo No creo que tengan un mofi Así que nada Simplemente eso Gente Vamos ya Hostia Pero también tengo una Abre, abre Te abro yo, te abro Vale Ok Muerto ese Nice Me gusta Perfecto Entramos, entramos, entramos Eso es Nice Lo que pasa es que Como no tengo mi Shin Sin la mira, gente Se me puede complicar Vale, no tenemos Ah, pero sí tenemos esto Vamos a utilizarlo, gente Vamos a utilizarlo 100% Ah, pero está muy dead Oh, fuck Vale, pues vamos a ir con Kirchner Creo por aquí Nardo Ok Vale Vale Ok No Estaba en la cerca de las, fuck Tío Qué buena que me ha hecho Me la he hecho Bueno, FF Pero también es de una cosa El tema de la De la visión y demás Tipo de De las repeticiones A la hora de matar Y además Cuando te matan Son como súper raras Tío No sé Me gusta más Cómo estaban antes Y a lo mejor Porque sinceramente me tengo que acostumbrar Y ya está Pero de primeras Me gusta más Cómo estaban antes Así que bueno Pues simplemente un detalle Que la verdad que no sé Si os habéis dado cuentas Por el tema de la repetición Y demás Pues lo han cambiado ¿Vale? El tema de las repeticiones de muerte Vamos a ponernos a ver Vamos a seguir con Lapidirrón Y sinceramente es un arma que me encanta Y como digo Vamos a seguir con Lapidirrón Y que es un arma impresionante Así que nada Vamos a ver qué tal ¿Qué quieren ir al baño, no? Vamos al baño Que literalmente es una de las bombas Que más ha cambiado, ¿no? En el mapa de frontera Y que como digo Tenéis ese vídeo En el canal ya público Por si lo queréis ver Cómo es el mapa De frontera al completo El nuevo mapa reworkeado De frontera La verdad que un mapa Muy pero que muy bonito Muy bueno Y que me gusta muchísimo Así que prosigamos amigos Literalmente Pues bueno Una ronda bastante, bastante Que no hemos ganado por muy poco La verdad que no me esperaba Que Caramelo estuviese ahí En las escaleras esperando Me pensaría que estaba No sé Lo escuché arriba La cosa es que lo escuché arriba Pero es que Me quise lanzar directamente A por el gollo Que sabía que estaba allí, ¿no? Porque no sabía realmente Que había una persona Vale, voy a poner esto aquí Más que nada por si viene Algún drone o lo que sea Voy a poner esto también aquí Vale Perfecto Me encanta Nice Y aquí podríamos tirar Un C4 Ahí, perfecto Una Eso es Que abran ahí una agotación Que eso ya es nuevo, ¿no? Así que Bastante, bastante Lecho Vamos a ver ya Vamos a ver qué tal Vale, voy a reforzar Voy a hacer una de taller Y a lo mejor Me subo para arriba, ¿eh? Del tirón Me puedo subir para arriba Yo creo Ah, no Pero es que Creo que no se puede Romear, gente Vale, creo que no se puede Romear Así que, pues bueno F Vale, el tema de las trampillas La hemos reforzado Creo que no Ah, sí Bueno, ya la están reforzando Perfecto Me encanta Ok, vale Voy a poner aquí ¿Qué puedo poner? Eh, podría poner aquí Voy a poner esto aquí Realmente no sé por qué Aunque estuviese muteado Esto no tiene sentido Ponerlo aquí Porque está muteado Eh, voy a ponerlo ahí, gente ¿Y por qué? Hacerme casa Vamos a ver si pillamos ahí un dron Y nos quedamos ahí Con un dron bastante fresco Claro, aquí las ventanas No las vemos ya Las ventanas ya no las vemos Claro Está complicado esto Ok Vale Vamos a ver qué tal Tú Hecho No se puede romear en principio Pero a ver Esto no es romear Simplemente estoy en una zona Así que Nice Perfecto Me gusta Ok Pues vamos a ver qué tal Tú Estarán puseando la parte de arriba Lo más seguro es que abran El tema de las trampeyas y tal Si veo que no me pusieran por aquí Voy a coger esta parte Y voy a coger este ángulo Más cerrado Yo creo que podemos hablar más Vale Eh, voy a mirar cámaras Es que es una posición muy mala Esta para mirar cámaras ¿Eh, gente? Es una posición mala Vale, sí Definitivamente están en la zona de arriba Ok Vale, están aquí Sí, están rotando básicamente Sí, están rotando Ok Le he tratado en su cuerpo Hoy Ok Me han pegado con él Vale Bueno Bueno, puede ser Bueno Ok Ojo Ojo arriba, eh Gente Ojo arriba Gente que hay peña Vale Ojo que arriba hay peña Gente Vale Es una granada de impacto Perfecto Ok ¿Dónde es ese? Vale A coger este ángulo mejor Yo creo Ok Vas a aguantar, eh La tenemos Una ronda esta Le hemos metido un tiro a ese pavo Vale Tenemos cámaras Vamos a mirarlas Voy a aprovechar que la volquilía Tengo por aquí en mi zona Y Y las puedo mirar Perfecto Vale La volquilía no ha muerto Así que Perfecto Tenemos una persona en taller Van a entrar en taller Quien se bajó Vale, sí La tenemos en taller Voy a joderar ese ángulo Por si me piquea La borda Ok Vale ¿Dónde está la La valquiria? No sé dónde está la valquiria No sé por qué ha hecho Ahí su avalquiria Fuck Vale Aguantamos Ok Vale, voy a aguantar Vale, muerto ese Vamos Nice Sí señor Qué buena Nice A ver, espero que esto Realmente no es romear, eh Porque ellos dicen Claro, no se puede romear Pero yo lo que pienso Que es romear Pues más que nada Yo creo Que es en la zona de arriba Estar moviéndote por el mapa Pero es que literalmente Me he quedado ahí Toda la ronda Quiero decir No sé, ¿sabes? Así que nada Más que nada Porque en estas partidas Como están hechas Para crear contenido Pues también Lógicamente Tenemos como unas reglas ¿No? Entonces, claro No sé hasta qué punto Esas reglas Llegan a ser ¿Sabes? Legales, ¿no? Por así decirlo Así que nice Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a pillarnos gente Vamos a pillar un Thatcher Yo creo, eh Es que quiero ver Ojalá se pongan un Mozi A ver si se pillan un Bozi, tío Y podemos ver lo del Mozi Que yo creo que puede quedar Bastante, bastante bien Vale Vamos a pillarnos Sí, vamos a pillarnos un Thatcher Venga, va Vamos a ver qué tal Lecho Vale, gente Pues ya estoy por aquí Vamos a ver qué podemos hacer Lecho En este caso Vale, lo han dicho a buenas No, es que joder Me da cosa, tío Porque me ha dicho que Dicen que te estás haciendo Mucha baja Que ole tú Es que no sé Me da cosa porque Joder, yo es que Como no tengo ni idea de inglés Soy literalmente carapelo Igual que yo Y no tenemos ni idea de inglés A ver, lo puedo entender Cuando me lo dicen Pero yo que sé Si escriben cualquier cosa No lo puedo llegar a entender ¿Sabéis? Entonces no sé En qué momento Si, yo que sé A lo mejor Les está sentando mal O lo que sea Que esté matando tanto Porque me puedo relajar Quiero decir Me puedo relajar Y eso, ¿no? Abre, abre Tiene gente ahí, eh Ojo En aduanas Ojo, ojo ¿Vale? Entonces, claro Es lo que es, tío ¿Cuál es un spot? ¿Un spot? ¿Vamos, amigo? ¿La tienes? Nice ¿Vamos? ¿Un spot? Vamos, amigo ¡Buena! ¡Nice! ¡Qué buena, señor! Entonces es lo que os digo ¿No? Me da un poco ¿Sabes? Más que nada por eso, tío Porque no sé realmente Como son las normas Porque, a ver A ver si las sé Pero no sé realmente ¿Sabes? ¿Hasta qué punto? Vale Voy a ir a la bomba pequeña, eh No pues es Ah, que vamos a ir Ok, ok, vale Perfecto Vale, pues vamos a ir a la bomba pequeña Voy a entrar con el virtual, eh Voy a entrar con el virtual Vale De una Es lo que os digo Son partidas que Están hechas, ¿no? Para sacar contenido, ¿no? Entonces no creo tampoco En un momento, tío Sentir incómoda la peña, tío Issa, issa I think ¿Un roof? Creo que sí Sí ¿Un roof? Sí, está arriba Hostia ¡Está tirado! Hostia No sé Entonces no sé Hasta qué punto Se puede llegar a matar o no ¿Sabes? Entonces, claro Quiero chilear un poco, ¿no? Así que nada Nice, nice Ok Buena, buena, buena Me gusta Vale, pues para finalizar La partida Yo creo que vamos a jugar Esta última ronda De defensa Así que Así que nada Vale Vamos a pillarnos Eso sí Ahora para acabar el vídeo La comando 9 de Mozi Vale Que sinceramente Es una de las mejores armas del juego Ya lo sabéis El armamento de Mozi Es impresionante Es un operador Que está muy bien balanceado Entiendo que en este caso Pues toquen un poquito De su habilidad Pero No hasta el punto De nerfearla Yo para mí No le vería No vería Lógico que nerfease La habilidad de Mozi Cuando no es una habilidad Que está rota Por así decirlo, ¿no? Entonces Es lo que te digo Simplemente Es eso, ¿no? Pero sé que es cierto Que le han hecho un poquito Un poco de Le han tocado un poco, ¿no? Para que sea un poquito diferente Para que se vea más La hora Que sobresalte más Cuando esté Cuando esté cerca, ¿no? De una garra De Mozi Una habilidad de Mozi Y que en este caso Pues no te comas Esa garra Siendo drone De imprevisto, ¿no? Que nos ha pasado muchísimo Las cosas como son, ¿no? Entonces eso Pues simplemente eso Ok Pues nada Pues vamos a jugar aquí En aduanas Me voy a quedar inside ¿Vale? Más que nada Por lo que os digo En ningún momento Quiero, ya os digo Y se lo he dicho A caramelo Muchas veces y demás Y... Y lo que te digo No sé de quién es ese drone No sé, ¿eh? No sé de quién es ese drone Pero bueno, la verdad Que es lo que te cuenta Pero tú sabes Porque es que No sé hasta qué punto Se pueden hacer las cosas Y en ningún momento Creo que la peña Pues se sienta ¿Sabes? No sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces pues simplemente Eche de un poco más Y ya está No pasa nada ¿Sabes? Vale, vamos a ver qué tal Let's go Vamos a ver qué tal Vale, voy a... Voy a dejar el drone Ya sabéis que A mí esta posición Ya lo he dicho muchas veces Y me habéis visto mucho Utilizarla Incluso en el frontera normal Lo que pasa es que ahora Hay que tener ojo Porque con el nuevo drone Del nuevo personaje Te puedes meter un drone Ahí sin enterarte Te lo detuna ahí Y es que literalmente Como estés aquí Te mueres Te mueres, eh Porque quita mucho el drone Tío, es una locura Eh... Muy drone Ok, ok Ya, ya Ok, ok Vale, vale Perfecto Perfecto, perfecto Me da caso Que también quiero ir a la tío Es que es lo que hay gente No tengo ni idea de inglés ¿Sabes? Entonces Pues es lo que te digo Ok Vale Vamos a ver que tal Voy a poner ahí otra Vale Voy a venir una persona por taller Así que ojo Vale Ok Vale No vendrá nadie por taller No, pues nada gente Espero que se ha molado el vídeo Sí señor Una partida Bastante, bastante Client Ya sabéis que bueno Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Gente Nos vemos Chao Chao